La Sociedad Radio Argentina se presenta hoy el Festival Pantro de Ricardo Páñez. Buenas noches, señoras y señores. ¡Eter muchachita! Ahora sí, esta guerra es muy grande. ¡No te ganan de la más grande satisfacción de los argentinos aquí en el Estado de Puerto Rico! Su teatro, Palmolive del Aire. ¿Quién es tu pie? Soy chiquita. Buenas noches, queridos amigos. Aquí está Pinocho. ¡Qué divertida, que ya rabia, tranquila! También, de más de 40, lo avanzó al marido. ¡Ha vencido finalmente! ¡Carlo Contrón por abandono! ¡Cerio, querio! ¡Qué que pasa, pata, pata, pata! ¡Gracias, Dios! ¡Un gusto y por el ánimo! Normalmente aplaco. ¡Rápido, rápido, rapidísimo! ¡Aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza! ¡Nos vemos! ¡No vemos! Gracias por ver el video.